¿Bueno? 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 Eh, ya vente para acá cabrón, aquí estoy solo Si voy llegando Ya voy para allá, aquí estoy enfrente de ti Ah, ya te vi, pues cállate ¿Qué onda Cárcamo? ¿Qué onda, Cárcamo? ¿Qué estás haciendo? Ya viste el carro que acabo de traer El rojito este Ah, está enfriado, ¿no? ¿A poco es tuyo? ¿A poco no? ¿Está perrón o qué? Si, pero nada más que el niño está más chilo Hay que irnos a dar una vuelta, unos jalones o qué? Pues cuando quieras, mire ¿Ya viste el carro como está por dentro? A ver... Dale un vistazo ¡Calla! ¿A poco no está perrón? ¿Ya viste el estéreo? Cientos de piel No, si se me hace que está mejor que el tuyo ese No, si está chilo... ¿Qué? ¿Cuándo jugamos a los rancones? No, pues estoy en... Allá, pues allá jugámonos por las 5 Tengo una fiesta ahorita, ¿qué onda? ¡Vámonos! Pues fuga ¡Fuga, pues! ¡Vámonos a la fiesta, pues! ¡Fuga por acá, aquí en su carro! ¡Qué mamones!